Algo entre nosotres dos Es lo que quisiera Algo entre nosotres dos Con vos en cualquiera Sabes bien que yo No puedo más con esto Sabes bien que yo Con este sentimiento Algo entre nosotres dos Es lo que quisiera Algo entre nosotres dos Con vos en cualquiera El verano se acerca Vos estás con polera Viviendo por pantalla Tu existencia Se mira tu historia O te deja fuera No me digas nada, baby El mundo se quema Algo entre nosotres tres Es lo que quisiera Algo entre nosotres seis Con ustedes en cualquiera Sabes bien que yo No puedo más con esto Sabes bien que yo Con este sentimiento Si no es mi corazón Yo sufriré lo pego Si vas muy feliz No estás atento Y si no es mi corazón Yo sufro y lo pego Si vas muy feliz No estás atento El verano se acerca Vos estás con polera Por pantalla tu existencia Te manda tu historia O te deja fuera No me digas nada, baby No sé qué más No sé qué más No sé qué más No sé qué más Entre nosotres dos Entre nosotres dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!